Muy bien, entonces, la clase pasada de matemáticas, nosotros vimos cómo se multiplicaba un número por un factor de dos cifras, ¿cierto? Vimos cómo multiplicamos un número por un factor de dos cifras, ¿listo? Esa fue la clase pasada. En esta clase vamos a aprender cómo multiplicamos por tres cifras, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno, el proceso es el mismo, la diferencia es que agregamos otro dígito más a la hora de sumar, ¿listo? Esa es la, digamos, por decirlo así, la única diferencia, pero el proceso es exactamente el mismo. ¿A qué me refiero con el mismo? Recuerden ustedes que cuando multiplicamos por la segunda cifra, se dejaba un espacio a la derecha, ¿sí lo recuerdan? Bien, ahorita como es por tres cifras, también volvemos a dejar otro espacio a la derecha, ¿listo? Entonces, aquí en el documento, ustedes van a encontrar un ejemplo de cómo se multiplican por tres cifras. Miren, aquí nos muestra la multiplicación entre 6.650 y 132, ¿listo? Miren las tres cifras aquí, 1, 3 y 2 son las tres cifras por las cuales se van a multiplicar, ¿listo? A ver, yo veo, eh, Brian, dime, ¿tienes alguna inquietud antes de empezar bien? ¿Cómo, Brian? Se escucha como un sonido al fondo. ¿Un sonido al fondo? Se escucha como un sonido. Ah, bueno, debe ser el de los sonados que está pasando. Ah, ¿todavía lo escuchas? ¿Todavía lo escuchas, Brian? Dale otra vez. ¿Todavía lo escuchas? No sé si era el de los sonados. Me estaba asustando, creí que tenía con toda alguna falla en el audio. Listo. Muy bien. Entonces, miren el proceso, que el proceso es exactamente el mismo al de multiplicar por dos cifras, ¿listo? Miren, empezamos por el número de la derecha y empezamos a multiplicar también de derecha a izquierda. ¿Sí ven? Miren que el proceso es el mismo. 2 por 0, 0, 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 6, 12, y 1, 13, y así sucesivamente. Pero miren qué pasa al multiplicar por la segunda cifra. ¿Sí ven el espacio que se deja a la derecha? Y lo mismo pasa al multiplicar por la tercera cifra. Miren, se deja otro espacio. Miren que se va formando como una especie de escalera. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasará si tengo una multiplicación por cuatro cifras? Pues seguimos dejando espacios. ¿Listo? O sea que el proceso entre la multiplicación por dos cifras y la de tres cifras no es muy diferente. ¿Sí ven? Es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, aquí en el documento solamente es un ejemplo, pero explicado paso a paso. ¿Listo? Para que ustedes lo pudieran observar. Pero en esta clase entonces vamos a hacer más ejemplos para que quede, digamos, más claro. Bueno, entonces voy a pasar aquí al tablero que tengo preparado. ¿Listo? Bien, tenemos aquí uno, cuatro por tres, doce. Tenemos doce ejemplos para resolver por las multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, como ustedes ya saben, multiplicar por dos cifras, por tres cifras no les va a quedar difícil. ¿Listo? Entonces, recuerden que empezamos por la derecha, ¿no? Entonces, miren, yo voy a hacer este primer ejemplo. Ustedes me dan la esperita y entre todos vamos a resolver el resto. ¿Listo? Entonces, empiezo. Voy a ampliar por aquí un momentico. Listo. Ok. Entonces empezamos. Siempre empezamos por el número de la derecha multiplicando de derecha a izquierda. ¿Listo? Por favor, tené presente eso. Empezamos entonces. Tres por siete, veintiuno. Colocamos el uno y llevamos dos. ¿Listo? Tres por seis, dieciocho, más dos que llevo, me quedan veinte. Pongo el cero y llevo dos. Y por último, tres por cinco, quince, más dos que llevo, diecisiete. Entonces ponemos el siete y como ya no tenemos dónde llevar, lo escribimos completo. O sea, el diecisiete. ¿Listo? De esta manera entonces tenemos la multiplicación del primer número, de la primera cifra por todos los de arriba. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda cifra. ¿Cuál es la segunda cifra? La segunda cifra es el cuatro. ¿Listo? Y empezamos de nuevo por la derecha. Cuatro por siete, veintiocho. ¿Listo? Recuerden que dejamos un espacio y empezamos a escribir desde el siguiente. Entonces, pongo el ocho y llevo dos. ¿Listo? Continuamos. Cuatro por seis, veinticuatro. Y dos que llevo, veintiséis. Pongo el seis y llevo dos. Y por último, cuatro por cinco, veinte. Y dos que llevo, veintidós. Entonces ponemos el dos y como ya no tenemos dónde llevar, escribimos completo el número veintidós. ¿Listo? De esta manera entonces tenemos la multiplicación por la segunda cifra. ¿Listo? Hasta ahí es donde vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Multiplicamos por dos cifras. ¿Listo? Ahora, lo nuevo, por decirlo así, es la tercera cifra. ¿Cierto? Pero miren que la diferencia no es mucha. Voy a borrar aquí lo que llevo para poder volver a escribir bien. Voy a la tercera cifra, el número nueve. Y empiezo nuevamente por la derecha. Pongo nueve por siete, sesenta y tres. Pongo entonces el tres, miren que dejo otro espacio. ¿Sí ven? Dejo otro espacio. Nueve por siete, sesenta y tres. Pongo el tres y llevo seis. ¿Listo? Continúo, nueve por seis, cincuenta y cuatro. Y seis que llevo, sesenta. Pongo el cero y llevo nuevamente seis. Por último, nueve por cinco, cuarenta y cinco. Y seis que llevo, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno. Nos da cincuenta y uno. Entonces, pongo el uno y el cinco porque ya no tengo dónde llevarlo. ¿Sí ven? Entonces, miren qué pasa con la tercera cifra. La tercera cifra lo que hace es, digamos que moverme otra casilla más a la izquierda. ¿Listo? Para que se pueda formar, como les dije ahorita, como una especie de escalera. ¿Sí ven? Listo. Después de haber multiplicado, ¿qué hacemos? Pues, recordemos que al final de resolver la multiplicación, nosotros debemos sumar los resultados. ¿Listo? Entonces, sumamos. Uno. No tiene con quién sumar. Nos queda uno. Cero más ocho. Nos quedan ocho. Siete más seis y luego más tres. Siete más seis nos da trece. Más tres nos da dieciséis. Pongo el seis y llevo una. Uno más dos, tres. Más cero, tres. Y uno que llevo, cuatro. ¿Listo? Dos más uno, tres. Y el cinco que está solito al lado izquierdo. Contamos unidad, decenas, centena, punto que indica mil. Y tenemos entonces el resultado de multiplicar quinientos sesenta y siete por novecientos cuarenta y tres nos da quinientos treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y uno. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál es el proceso de multiplicar por tres cifras? Es exactamente el mismo que multiplicar por dos. Solamente que dejamos un espacio más. ¿Listo? Ese es el proceso de multiplicar por tres cifras, chicos. Fácil, ¿sí o no? Sí, profesor. Es muy fácil. Yo quiero hacer una. Eso, ¿no? Tranquilo. No, 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 no se me desesperen que ahorita vamos a trabajar todos. ¿Listo? Muy bien, entonces, alguien que me ayude a resolver la B. A ver, el primerito que tenga aquí la mano levantada, que hace ratito la tenía. Brian. Brian. Listo. Brian. Eso. ¿Listo, Brian? Jesús. Yo tengo una pregunta. Dime, Brian. Este... Este mañana no lo puede escuchar y me mandó un WhatsApp diciéndote no lo puede escuchar. ¿Quién no lo puede escuchar? ¿Quién? 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 Mmm... Mariana Hernández. Dale. El problema es del audio de ella. ¿Listo? Porque si ustedes me están escuchando es porque el mío está bien. El problema es de ella. ¿Listo? Entonces, no sé, que espere el video, puede ser, o que trate de solucionar allí la situación que tiene. ¿Listo? Bien. Brian, ¿me vas a ayudar aquí a resolver esta multiplicación? Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, empiezo por el... 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 Correcto. ¿Y cuánto te dan? El... El... Ajá. ¿Cuánto te dan? El... Muy bien. Correcto. ¿Sigue? Seis por cinco. Con el cero y arriba tres. Correcto. Pongo el cero y llevo tres. Vamos a llevarlos en la mente. ¿Listo? Te los voy a mostrar aquí para que los muestran. Seis por nueve... Seis por nueve... Seis por nueve... Cuatro. ¿Y le por la que llevamos tres? Cuatro, cincuenta y cinto, cincuenta y 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 cincuenta. Con el cero. Listo. Y empezamos nuevamente. ¿Por quién? Correcto. Cuatro. Seis por uno. Tres por uno te da tres y lo escribimos debajo del cero. ¿Listo? Recuerda que dejamos un espacio a la derecha. Muy bien. Tres por cinco. Quince. Y... ¿Ponemos qué? Con cincuenta y arriba. Correcto. Vamos a llevar... Y... 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 Correcto. Llevamos entonces un hito, ¿cierto? Muy bien. Sigue entonces. Veintisiete. Correcto. ¿Y uno que llevamos? Veintiocho. Muy bien. Entonces ponemos el ocho y el dos. Muy bien. Correcto. Listo. Ya acabamos con las dos primeritas. Vamos entonces con la última cifra. El nueve. Nueve. Y empezamos entonces nuevamente por la derecha. Nueve por uno. Nueve. Correcto. Y debajo de quién pongo ese nueve. El cinco. Correcto. Nueve por una, nueve. Muy bien. Seguimos. Nueve por cinco. Cuarenta y cinco. Correcto. Ponemos el cinco y llevamos. Cuatro. Correcto. Muy bien. Y nos falta un hito. Nueve por nueve. Nueve por nueve. Nueve por nueve. Nueve por nueve. Y cuatro. Cuatro que llevo. Cuatro. Correcto. Nueve por nueve. Echenta y cinco. Listo. Ya terminamos con las multiplicaciones. Después de haber terminado con las multiplicaciones, ¿qué sigue? ¿Quién? Correcto. Vamos entonces a sumar. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces. ¿Seis tiene con quién sumar? Sumar. ¿Bien? Seis. Correcto. ¿Cero más tres? Tres. ¿Bien? Siete más cinco. Doce. Suma siete. Veintiuno. Veintiuno. Correcto. Ah, ¿sumaste los tres? Eso. Muy bien. Veintiuno. Pongo el uno y llevo. Dos. Muy bien. Cinco más ocho más cinco. Dieciocho. ¿Y dos que llevamos? Veintiuno. Correcto. Pongo el cero y llevo. Dos. Dos más cinco. Ocho. Veintiuno. 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 Correcto. ¿Y dos que llevamos? Ocho. Veintiuno. Correcto. Muy bien. ¿Y este ocho tiene con quién sumar? No. Es ocho. Entonces, es ocho. Muy bien. Ponemos entonces unidades en la centena punto quinticamil. ¿Cómo se leó el resultado de la multiplicación? Veintiuno. Ochocientos noventa mil. Ochocientos noventa mil ciento treinta y seis. Correcto. Muy bien, Brian. ¿Esto qué te parece una multiplicación por tres cifras? ¿Difícil? Bien. Muy bien. No. Listo. Muy bien, Brian. Muchas gracias. ¿Ya aprendió o haces? Muy bien. Eso. A ver, tenemos entonces el tercer genio. ¿Quién dijo yo? Yo, profesor. A ver, yo. Eso. Quiero que levanten la manita y la dejen allí levantada. Que aquí me va mostrando en orden. Quién la va levantando primero. ¿Listo? Entonces, en ese mismo orden voy a dar la palabra. Muy bien. Después de Brian, tenía aquí a Dana Valeria. Hola, profesor. Listo, Dana. A multiplicar. ¿Por qué empiezo? ¿Por el 1, el 3 o el 4? Por el 4. Correcto. ¿Y empiezo a multiplicarlo por el 5 o por el 6? Por el 6. Correcto. Empezamos desde la derecha. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿4 por 6? Y 4. ¿Ponemos entonces? El 4 y llevo 2. Listo. Llevemos nuevamente. Llevamos 2. ¿4 por 7? Ajó. 7. 28. El 0 ha molido. ¿Y 2 qué llevo? Y 2. 30. Muy bien. Ponemos entonces el 0 y llevamos ¿cuánto? ¿Estás participando? Y llevamos 3. Correcto. ¿4 por 8? Me voy. 4 por 8. 32. ¿Y 3 qué llevamos? 30 y... ¿3 0? Me dio 32. ¿Y 3? Ajá. 36. ¿35? 35. 35. 35. Correcto. Ponemos el 5 y llevamos 3 otra vez. 4 por 5. 4 por 5. 20. ¿Y 3 qué llevamos? 23. Listo. Ponemos entonces el 23 completico porque ya no tenemos más parte donde llevar. Muy bien. Correcto. Luego entonces seguimos multiplicando por el 1, ¿cierto? Sí. ¿Sí? No, por el 3. Me asusté. Muy bien. Entonces seguimos por el 3. Y empezamos por 3 por 8, ¿cierto? No. ¿Entonces? 3 por 6. Correcto. Muy bien. 3 por 6. 18. Muy bien. Y pongo el 8 aquí debajo del 4 y llevo 1. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y qué viene ese 8? No. Ah. Abajo del 0. Eso. Muy bien. Y llevamos 1 y 2, ¿no? 1. Seguimos. 3 por 7. 3 por 7, 21. ¿Y 1 qué llevamos? 22. Muy bien. Ponemos el 2 y llevamos 2. 3 por 8. 3 por 8, 24. ¿Y 2? Y 2, 26. ¿Bien? Sí. Ponemos el 6 y llevamos 2. Y llevamos 2. ¿Y por 5? Por 5, 15. ¿Y 2 qué llevamos? El 17. Correcto. Entonces ponemos el 17 completico. Muy bien. Listo. Llevamos entonces por la segunda cifra. Luego ya nos queda el último número. ¿Cuál es? 1. El 1. Muy bien. Y empezamos. 1 por 7. ¿No? Ah, ¿cuál es que es? 1 por 6. Eso, por el 6. 1 por 6. 6. 6. Y el 6 lo pongo aquí debajo del 8. ¿Sí? No. Ah, ¿debajo entonces de quién? ¿Del 4? Debajo del 2. Ah, muy bien. Debajo del 2. Deja, seguimos dejando un espacio a la derecha. Muy bien. ¿1 por 7? 1 por 7, 7. Correcto. ¿1 por 8? 1 por 8, 8. ¿Y 1 por 5? 1 por 5, 5. Listo. Bueno, entonces la multiplicación por 3 cifras. ¿Faltan entonces? La orden. La suma. La suma. Muy bien. Y la orden. Entonces, empezamos. ¿4 lo sumamos con quién? Con nada. No hay nadie. Con nadie, ¿cierto? Está solito. Muy bien. ¿0 más 8? 8. Muy bien. 5 más 2 y luego más 6. 5 más 2, 7. Correcto. ¿Y 7 más 6? Y 7 más 6. Serían 7 más 6. 13. Bien. Ponemos entonces el 3 y llevamos. Llevo 1. 1. Muy bien. 3 más 6. 3 más 6. 9. ¿Y 7 qué llevamos? Perdón. ¿Y 7 qué nos falta? 9 más 7. Tenemos 9 más 7. 9. Y 6. Más 7 nos da 16. Muy bien. ¿Y es lo que llevamos? 17. Muy bien. Ponemos entonces el 7 y llevamos 1. 2 más 7. 2 más 7. 2 más 7. 9. ¿Y 8 más 8? Y 9 más 8. Ajá. 9. Y el 7. ¿Y el 1 qué llevamos? 18. Bien. Ponemos el 8 y llevamos 1. 1 más 5. 6. ¿Y 1 qué llevamos? 7. Listo. Terminamos. Unidad, decenas, centenas, punto, que indica 1000. ¿Cómo salió el resultado? 787,384. 787,384. 887,384. 887,384. Muy bien, dama. Gracias, profe. Dale, a ti. Listo. Muy bien. Continuamos entonces. A ver, chicos. Con lo que han visto hasta el momento, ¿cómo vamos? Así, así o más o menos. A ver, yo veo esas camaritas. Eso. Eso. Eso, muy bien. Eso. ¿Cómo vamos, Joselín? ¿Bien? Eso. Jesús, ¿cómo vamos? ¿Así? ¿O no? Eso. Gerardo, ah. Bien, también. Muy bien. A ver, yo veo. Mariana, ¿puedes activar tu audio? Ok. Bueno, no. Muy bien. Listo, muchachos. Continuamos entonces con los siguientes ejemplos. Vamos a ver quién más tenía aquí la manita levantada. ¿Listo? Eso. Ahora sí. Alison. Alison de Aurela Pinto Camayo. Hola, profesor. Hola, Alison. ¿Sí? Me acordé del nombre completo, ¿oí? Y no lo estoy viendo en lista. Bueno, Alison. ¿Lista entonces? Sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué número es que empiezo? ¿Por el 6, el 7 o el 2? El 2. Muy bien. Y ese 2 lo empiezo multiplicando por el 9, ¿cierto? No. ¿Por cuál? ¿Por el 7? No, fue del 8. Eso. Muy bien. ¿Y cuánto te da entonces 2 por 8? 16. Muy bien. Ponemos entonces el 6 y... Llevo 1. Muy bien. Continuamos. ¿2 por 7? 14. ¿Y una que llevamos? 15. Bien. Ponemos entonces el 5 y volvemos a llevar 1. ¿2 por 9? 18. ¿Y una que llevamos? 19. Muy bien. Entonces, ese 19 lo ponemos completico. ¿Listo? Porque ya no hay dónde llevar más números. Muy bien. Seguimos entonces con el 6, ¿cierto? No. Ah, ¿con cuál? El 7. Muy bien. Entonces, empezamos nuevamente por el ¿quién? 8. Muy bien. ¿Cuánto te da entonces 7 por 8? 56. Correcto. Ponemos entonces ese 6 llevamos de quién? El 5. Listo. Muy bien. ¿Y llevamos cuánto? 5. Listo. Muy bien. Seguimos. ¿7 por 7? 49. ¿Y 5 qué llevamos? 54. Listo. Ponemos el 4 y volvemos a llevar 5. 7 por 9. 49. 7 por 9. 6 por 8. 6 por 9. ¿Y 5 qué llevamos? 6 por 9. 6 por 9. 48. 6 por 8. Correcto. ¿Y ese 8 dónde lo pongo? Debajo del 4. 6 por 8. 6 por 8. 6 por 8 es 48. ¿Llevamos entonces? 4. Muy bien. Seguimos. 6 por 7. 42. 42. ¿Y 4 qué llevamos? 46. Bien. Ponemos 6 y llevamos nuevamente 4. 6 por 9. 5 por 9. ¿Y 4 qué llevamos? 58. Perfecto. Ponemos entonces el 58 completito. Listo. Ya terminamos de multiplicar. ¿Qué sigue? Suma. Vamos a sumar entonces. Y empiezo. 6. ¿Tiene con quién sumar? No. Perfecto. Nos da 6. 5 más 6. 11. Muy bien. Ponemos 1 y llevamos. 1. Muy bien. 9 más 4. 13. 8. 21. ¿Y 1 qué llevamos? 22. Bien. Ponemos el 2 y llevamos 2. 1 más 8. 9. Más 6. 15. 15. ¿Y 2 qué llevamos? 17. Muy bien. Ponemos el 7 y llevamos 1. 6 más 8. 14. ¿Y 1? 15. Muy bien. Ponemos el 5 y llevamos 1. y 1 más 5. 6. Listo. Hemos terminado. Ponemos el punto que indicamos. ¿Cómo se lee la respuesta? ¿Cómo se lee la respuesta? 600. Ajá. 57. Ajá. 216. Perfecto. Listo. Muy bien, Alison. Gracias. Bueno. Entonces, ah. Muy bien. Entonces, continuamos aquí. Voy a cambiar de color. Voy a escoger uno. Moradito. Listo. A ver. Voy a leer la palabra aquí a María Ángel. Listo. María Ángel, ¿puedes activar tu audio? Eso. Ahora sí. Listo, María Ángel. ¿Está lista? Sí, señor. Está bueno. Bien. Vamos entonces a multiplicar. ¿Por qué número empiezo? ¿Por el 3, el 4 o el 7? El 7. Muy bien. Y ese 7 empieza multiplicando por el 2 o por el 7? Por el 7. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto te da entonces 7 por 7? 49. Bien. Ya 49. Entonces, pongo el 9 y llevo... 4. Correcto. Seguimos. 7 por 4. 8. ¿Y 4 que llevamos? 32. Pongo el 2 y llevo... Pongo el 2 y llevo... 3. Eso. Lo hice al revés. Muy bien. Sigo. 7 por 3. 7 por 2. ¿Y 3 que llevamos? Pongo 4 y llevo 2. Correcto. Muy bien. 7 por 2. ¿Y 2 que llevamos? 6. Correcto. Y listo. Ya terminamos con el 7. ¿Seguimos con cuál? 7. 7. 7. 7. 7. 7. Seguimos con el 4, María Ángel. ¿Listo? ¿Cuál es el 4? Dale. Entonces, empezamos 4. ¿Por quién? 4 por 7. Ajá. ¿Cuánto te da? En el 8. Muy bien. ¿Dónde pongo el 8? En el 2. Correcto. Yo pongo el 2. Muy bien. Seguimos. 4 por 4. Pongo 8 y llevo 2. Correcto. Seguimos. 4 por 4. 4. Mami Ángel. Ah, se fue Mami Ángel. Bueno. Se fue Mami Ángel. A ver quién no puede continuar. Vamos a ver aquí. Oscar. Continuemos entonces. Continuamos. Rofe. Dime. Por fin que me da la palabra porque cuando yo alzo la mano y le hundo alzando la mano, usted no me da la palabra. ¿Y qué estoy haciendo en este momento? No desactives el audio. Ok, porque antes estaba, porque antes voy en orden de levantar la mano. Cuando tú levantas la mano, tienes otros 5 compañeritos arriba de ti que la tienen levantada primero. ¿Listo? Ah. Dale, entonces no te preocupes que ya en este momento tienes tu oportunidad. ¿Dale? Vamos a continuar aquí con el ejercicio de la compañerita que no lo pudimos terminar. ¿Listo? Iba aquí en 4. Iba aquí en 4 por 4. 16. ¿Y 2 que llevábamos anterior? 16 más 2 que llevo. 18. Muy bien. ¿Qué pongo y qué llevo? 10. ¿Qué pongo y qué llevo? 10. Te dio 18. ¿Qué pongo y qué llevo? 10. 8. ¿Y llevo? 1. Correcto. 4 por 3. 4 por 3 son... 1. 1. Especial. 2. 2. ¿Y 1 que llevas? 13. Bien. Pongo el 3 y llevo 1. 4 por 2. 8. ¿Y 1 que llevas? 9. Muy bien. Listo. Terminamos con el 4. ¿Seguimos con quién? Seguimos con el 3. No. Oscar, ¿no tienes dónde sentarse y quedarse quietecito un momentico mientras me respondes? Sí, señor. Porfa, gracias. Listo. Ahora sí. ¿3 por 7? 3 por 7 son... 21. Correcto. ¿Dónde pongo ese 1? ¿Debajo de este 8 o debajo del segundo 8? Y... ¿No tienes que escuchar el cortado? Ajá. Así te escucho yo. Pongo el 1 y llevo aquí? 2. ¿Listo? 2. ¿3 por 4? ¿Señor? ¿4 por 4? 3 por 4. 12. ¿Y 2 qué llevas? 3. Ah, no. 14. Correcto. Pongo el 4 y llevo 1. ¿3 por 3? ¿3 por 3? ¿Y 1 qué llevas? ¿3? 4. ¿3 por 3 es 9? ¿Y 1 qué llevas? 10. Correcto. Pongo el 0 y llevo 1. ¿3 por 2? 6. ¿Y 1 qué llevas? 6. 7. 7, perdón. Eso. Listo. Terminamos de multiplicar. Vamos entonces ahora a sumar. ¿Listo? 9. 9. No tiene con quién sumar. Entonces sigue siendo 9. 2 más 8. 10. 10. Correcto. Pongo el 0 y llevo 1. 4 más 8. Que son 12. ¿Y 1 qué lleva? B, perdón. ¿Y 1 qué nos falta? 12. ¿Y 1 qué nos falta? 13. Exacto. Y ahora sí. ¿Y 1 qué llevamos? 14. Listo. Muy bien. Pongo el 4 y llevo 1. 6 más 3. 9. ¿Más 4? ¿Más 4? ¿Qué? ¿Más 4? Son 11. No. 9 más 4. 13, perdón. ¿Y 1 qué llevas? 14. Listo. Pongo el 4 y luego llevo 1. 1 más 9. 10. ¿Y 1 qué llevas? 11. Pongo el 1 y llevo 1. 1 más 7. 8. Listo. Muy bien. ¿Cómo se ve el número? 800 ¿qué? 400. Ah, 814.400 ¿qué? No me va bien. Listo. Muy bien, Oscar. Terminamos por aquí. Bien, chicos. Vamos entonces una más. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer una multiplicación más. Para entonces pasar a estadística. ¿Listo? Bien. Entonces voy a escribir con este colorcito. Listo. Dale, Nico. Hola, profe. Hola. Ya se me estaba aburriendo, ¿no? Listo, Nico. Entonces, ¿por cuál es que empiezo? Por la derecha. Correcto. Empezamos por la derecha y encontramos al 2. Y empezamos a multiplicarlo ¿por quién? Por 3, por 9, por 5. Por 5. Listo. Muy bien. Bien, entonces empezamos. 5 por 2. 10. Perfecto. Pongo el 0 y llevo. 1. Bien. 5 por 5. 25. ¿Y 1? 26. Bien. Pongo el 6 y llevo. Llevo 2. Correcto. 5 por 4. 20. ¿Y 2 qué llevamos? 22. 22. Correcto. Pongo el 2 y llevo. Llevo 1. 2. Correcto. 5 por 1. 5. ¿Y 2 qué llevamos? 7. Muy bien. Listo. Terminamos con la primera. Muy bien. Después del 5, ¿quién sigue? El 9. Muy bien. Y empezamos. 9 por 1. ¿Cierto? No señor. 9 por 2. Ah, 9 por 2. Muy bien. 9 por 2. 18. Correcto. Pongo el 8 y llevo 1. ¿Ahí está bien ese 8? Sí señor. Sí, ahí está bien. Ah, no. Ah, está bien. Llevo el 6. Eso, muy bien. Pongo el 8 y llevo 1. 9 por 5. 45. ¿Y 1 qué llevamos? 46. Bien. Pongo el 6 y llevo. 4. Correcto. 9 por 4. 9 por 4. 9 por 4 da 36. ¿Y 4 qué llevamos? 50. 40. 40. Pongo el 6 y llevo. Llevo 4. 9 por 1. 9 por 1, 9. ¿Y 4 qué llevamos? 13. Muy bien. 3 y 1. Listo. Seguimos. Pasamos entonces al último que es el 3. Y empezamos. 3 por 2. 6. 6. Correcto. ¿Y ese 6 lo pongo? Debajo del 6. Correcto. Seguimos. 3 por 5. 3. 3 por 5. 15. 6. Correcto. No llevamos nada, ¿no? O el 5 y llevo 1. Ahora sí. 3 por 4. 3 por 4 da 12. Correcto. ¿Y 1 qué llevamos? 13. Bien. Pongo el 3 y llevo 1. 3 por 1. 3. ¿Y 1 qué llevamos? 4. Listo. Terminamos con las multiplicaciones. ¿Qué sigue? La suma. Muy bien. Vamos a sumar. Listo. Aquí. ¿Cuánto nos queda? 6. ¿Por qué no tiene nadie con que sumar? Correcto. 6 más 8. 14. Correcto. Pongo el 4 y llevo 1. Muy bien. 2 más 6. 8. 8. Más 6. Más 6. Sí. 14. ¿Y 1 qué llevamos? 5. Muy bien. Pongo el 5 y llevo 1. 7 más 0. 7. ¿Y 7 más 5? 7. 12. Bien. Pongo el 2 y llevo 1. 3 más 3. A. 6. A, 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 7, 5, 12. Y llevamos 1, 13. Ahí me estaba comiendo ya el 1 que llevamos. Muy bien. Ahora sí. 3 más 3. 6. ¿Y 1 qué llevamos? 7. Correcto. ¿Y al final 1 más 4? 5. Bien. Ponemos entonces el punto que indica 1.000. ¿Y cuánto nos dará respuesta? Serían 573.540. Correcto. Muy bien. Muy bien, Nico. Gracias. A usted, profe. Listo. Bien, chicos. Entonces, ¿puedo dar por entendida la multiplicación por 3 cifras? Sí. Eso. Eso, eso. Excelente. Muy bien. Listo, muchachos. Bien, muchachos. Antes de empezar, vamos a recordar qué hicimos hace 8 días. ¿Listo? En la clase pasada de estadística, hablamos de un dato que se saca del conjunto. ¿Cierto? Y ese dato se llama moda. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan, no? El dato se llama moda. El tema de la clase pasada era la moda. ¿Y cómo nos dábamos cuenta cuál era la moda de un conjunto de datos? Pues simplemente viendo cuál era el mayor de todos. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan, no? Espero que se acuerden. Que la moda de un conjunto de datos era el mayor de todos. ¿Listo? Bien, resulta que el tema de hoy tiene muchísimo que ver con eso. ¿Por qué? Porque el tema de hoy también es un dato que nos sirve para representar el conjunto. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Me refiero a un tema que se llama el promedio. ¿Listo? Ese es el tema de hoy. Se llama el promedio. ¿Listo? Por ejemplo, esta palabrita, o un promedio, es muy usada en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cuándo se usa en la estadística? Muy bien. Se usa cuando queremos resumir un dato numérico en un solo elemento. Lo explico. Si yo le pongo a preguntarle la edad a cada uno de ustedes, ustedes me van a decir las edades, por ejemplo, entre 8, 9, y de pronto alguno tenga 10 o alguno tenga 7. ¿Cierto? Si yo les pregunto sus edades, me van a decir, ah, yo tengo 8, yo tengo 9, yo tengo 7. ¿Sí? Me van a decir muchas edades. Eso. Pero, yo con esa información puedo resumirlo diciendo, en promedio, los estudiantes de grado tercero tienen 8 años. ¿Sí ven? Yo puedo resumir, todas las ustedes, a todos ustedes, los puedo resumir en un solo datico. ¿Sí ven? A eso se refiere el promedio. ¿Sí? Resumir un conjunto de datos en un solo que los represente. ¿Sí? Es como estar ustedes en su grupito y decir algo, salga usted, usted no va a salir a exponer porque usted es un representante de grupo. ¿Cierto? Es algo así, más o menos, lo que hace referencia al promedio. ¿Sí? Bien. Bien, en esta guía yo utilicé información que utilizamos en la guía pasada. Aquí tenemos esta tablita, ¿no? Tenemos esta tablita que la vimos, que si ustedes recuerdan bien en el documento de la frase pasada, también la encontrábamos, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Dice aquí, Al final del primer concurso en la modalidad de contar la mayor cantidad de chistes en un minuto, se quiere conocer cuál es el valor representativo de esta modalidad. Cuando se quiere conocer el valor representativo de un conjunto de datos, se dice que se calcula el promedio. ¿Listo? Esto fue lo que yo acabo de decir. ¿Sí ven? El promedio es un valor representativo de un conjunto de datos. ¿Listo? Quiero que, por favor, lo tengan muy presente. ¿Listo? El promedio es un valor representativo de un conjunto de datos. ¿Listo? Pero, ¿cómo encuentro yo el promedio? ¿Qué dice aquí? Dice, voy a ampliar un poquitico para que lo veamos bien. Dice, el promedio de un grupo de datos se obtiene adicionando los datos y dividiendo la suma obtenida por la cantidad de datos sumados. ¿Qué, qué, profesor? ¿Qué será eso? Bien. En resumen, o en otras palabras, lo que debemos hacer es sumar todos los datos y a lo que nos desasuma, lo vamos a dividir por la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, miremos la tabla. Tengo los puntajes de estos participantes, ¿cierto? Quiero que en la calculadora no salga. Sumen estos valores. 18 más 16 más 8 más 14 más 14 y más 10. ¿Listo? Quiero que sumen todos estos valores que están aquí. Esos que estoy ahí señalando. ¿Listo? Quiero que lo sumen. Ay, pero un momentico. Ahora sí. Quiero que sumen todos esos valores que están allí. Listo. A ver. ¿Listo, Santiago? ¿Tienes la respuesta? ¿Sí, señor? Dale, ¿cuánto te da la suma? 80. ¿80? Sí, señor. Listo. Te da 80. Muy bien, Santiago. Vamos a comprobarlo. ¿Listo? 8 más 6, 14 más 8, 22, 26, 30. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Correcto, Santiago. ¿Listo? Esa suma te da 80. Aprovecho que estás aquí, Santiago, pero te voy a desayunos todavía. ¿Cuántos participantes hay? ¿Cuántos participantes hay? ¿Cuántos participantes hay? 4, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6. 4, 5, 6. Correcto. Tenemos 6 participantes. Muy bien. Muy bien, Santiago. ¿Listo? Bien, ahora quiero que observo lo que vamos a hacer. La suma que nos dio 80, la vamos a dividir entre el total de participantes. Es decir, vamos a hacer 80 dividido 6. ¿Listo? Quiero que esta división la hagan en la calculadora. ¿Listo? Por eso, por eso usted no me ha explicado cómo aprendió a dividir. Listo. Por eso no se preocupe. Por eso estamos usando este elemento llamado calculadora para que la hagamos más rápido. ¿Listo? Eso nos va a dar 13. Y un poco de números más allá. ¿Cierto? ¿Cierto, Breida? Profesor. Dime, ¿cuánto te... 3, 7, 3 y un poco de 3. Eso, te da 13 puntos y un poco de 3, ¿cierto? Señor. Eso, niños. Muy bien, la respuesta es el número que está antes del punto. O sea, ¿qué número es? Correcto. ¿Listo? Entonces, cuando les des el poco de números, la respuesta es lo que está antes del punto. ¿De acuerdo? Bueno, señor. Listo. Muy bien, Breida. Listo. Bien, chicos. Entonces, lo que yo acabo de hacer ahí es el promedio. ¿Se ven? Sumo y divido. Ese es el proceso para calcular el promedio. No se preocupen que ya vamos a hacer unos ejemplos para que lo veamos bien. ¿Listo? Mire, aquí tenemos el mismo la respuesta que acabamos de obtener. Bien. Aquí tenemos un ejemplo con un diagrama de barras. Recuerden que cada barra tiene un valor, ¿no? Nosotros ya vimos la interpretación de un diagrama de barras. Ya sabemos cómo se interpreta un diagrama de barras, ¿cierto? Entonces, recuerden que cada barra tiene un valor. ¿Sí ven? Ana tiene 14, Lola tiene 16, Raúl tiene 20, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y miren que al hacer el mismo proceso, sumamos y el resultado después lo dividimos por el total. De participantes, que es 6. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, voy a ir al tablero, no se preocupen. Ya lo explico, por decirlo así de una manera mejor, para que nos quede más claro entonces. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos 4 ejemplos con este 5. Listo. Muy bien. Listo. Nosotros, en la clase pasada, hicimos estos mismos ejemplos, ¿cierto? Pero lo hicimos para calcular la moda. Ahora, vamos a usarlos, pero para calcular el promedio. ¿Sí? ¿Alguien de pronto se acuerda qué valores iban aquí? ¿Alguien los anotó? ¿Esa vez? ¿No? Listo. No me preocupen. Yo no puedo escribir. ¿Listo? Cada barquito valía 6, ¿no? Y medio barquito valía 3. Entonces, tenemos 21. Aquí. Aquí tenemos 9. Aquí tenemos 21 también. Aquí tenemos 15. Aquí tenemos 21. Aquí tenemos 21. ¿Listo? Estos eran los valores que teníamos una vez pasada. ¿Bien? Aquí los escribo porque lo que necesitamos aprender es lo siguiente. El promedio, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién me ayuda entonces a calcular el promedio allí? A ver, yo veo. ¿Alguien que no haya escuchado hoy? Eso. Eso, Gerardo. Usted no lo ha escuchado todavía. Buenas tardes, profesor. Listo. Buenas tardes, Gerardo. Vamos entonces a calcular el promedio. ¿Viste lo que yo hice empezando? Sí, señor. Vale, entonces, según eso, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Contar. Vamos a... A sumar. Vamos a sumar todos los valores. ¿Listo? Entonces, ¿tiene la calculadora aquí contigo? Sí, señor. Profesor, ya la hice en mi calculadora. Vale, ¿cuánto te dio? 108. 8. Listo, muy bien. Ok, listo. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿listo? Vamos a sumar. Lo segundo es... Lo segundo es contar cuántos datos tenemos. ¿Cuántos? ¿Cuántos datos? Sí, ¿cuántos datos? Sí, ¿cuántos datos, Gerardo? Ah... Cinco. Seis. Correcto. Entonces, después de contar, ¿vamos a qué? Ah... A dividir. A dividir. Perfecto. Este símbolo ya lo conocen porque la división por una símbolo, la verdad, la ven en segundo, ¿no? Bueno, 108 dividido 6. ¿Y cuánto te da esa división? Mi... Espere, la profesora, es para la hora de mi calculadora. Ah, no hay problema, yo te espero. Bueno, señor. ¿Pero qué le digo? Sí, dime. ¿Profesor, 18? Correcto. Sí, señorito. Te da 18. ¿Listo? Ese es el promedio de ese conjunto de datos, ¿listo? Entonces, ya viste lo que hacemos, ¿no? Sumamos los valores, sumamos los valores y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Listo? Sí, señor. Bien, Gerardo. Muchas gracias. De nada, profe. Listo. Hacemos entonces aquí al siguiente ejemplo. Tenemos entonces la tabla, esta también la hicimos la clase pasada, ¿cierto? Vamos, voy a escribir entonces aquí el valor de la frecuencia que teníamos, ¿no? Teníamos 4. Aquí teníamos 10. Aquí teníamos 12. Y aquí teníamos 9. Esto es uno de los valores que teníamos de la clase pasada. Muy bien. Pero esta vez vamos a calcularle el promedio. Bien. A ver, yo veo entonces. ¿Quién es Galaxy J7? Cuando no aparecen así como un nombre, pues me confundí. A ver, yo veo, yo veo. Ah, ya. ¿Listo? Voy a cambiarte el nombre, ¿vale? Para poder saber quién eres. Luis Ángel. Ahora sí. Ya te cambiamos. ¿Listo, Luis Ángel? Puedes activar entonces allí. Ángel, ¿me escuchas? Sí, pero no es por llegar tarde. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. ¿Has visto qué estamos haciendo? Señor. ¿Has visto qué es lo que estamos haciendo? ¿Viste el ejemplo anterior que nos envió Gerardo? Yo, sí. Listo. Bueno, entonces aprovecho para explicarte aquí, ¿listo? Por si de pronto no has entendido, ¿vale? ¿Listo, Luis? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que vas a hacer es sumar estos valores que están aquí en la tabla. ¿Listo? Lo puedes hacer con ayuda de tu calculadora. 4 más 10 más 12 más 9. ¿Listo? Te voy a activar nuevamente el audio. ¿Listo? 4 más 10. ¿Cuánto te da la suma? ¿Cuatro más qué? Más 10 más 12 más 9. ¿Cuánto te da la suma? 4 más 10 más 12 más 9. 4 más 10 más 12 más 9. 4 más 10 más 12 más 9. 35,000. 35,000. ¿Listo? No sé dónde sacas el 1,000. 35, ¿listo? Luego de sumar, vamos a dividir. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 datos. Entonces, dividimos entre ese 4. ¿Cuánto te da la división? Tocaba dividir. 35, que fue lo que te dio la suma, ¿cierto? Entre la cantidad de datos que tienes. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto te da? 35 dividido 4. 35, 2, 3, 4. 800,075. Te da 8... 8,075. No, te da 8,075, ¿cierto? Así. Te da así. ¿Cierto? 8,075. Listo. El resultado, recuerda lo que le dije ahorita a Brainerd. El resultado es el número que está antes del punto. ¿Qué número está antes del punto? ¿Qué número está antes del punto? El 8. Correcto. Entonces, la respuesta es 8. ¿Listo? ¿Listo, Luis? Sí. Sí. Muy bien. Dale, Luis. Gracias. Perfecto. Listo. Miren, chicos, vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. El promedio es sumar los datos y dividirlos por la cantidad que hay de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el promedio de sus edades, me tocaría entonces sumar todas las edades de cada uno de ustedes y al final dividirlo por el total de estudiantes a los cuales les pregunté la edad. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Sumar, dividir. Sumar, dividir. Y una buena forma de hacerlo fácil y rápido es con la ayuda de nuestra calculadora. ¿Listo? Muy bien. Miren, entonces, la siguiente tablita. Vamos a calcular el promedio de la siguiente tablita. Por aquí tengo la manito levantada de Nicolás. ¿Listo, Nico? Hola, profe. Hola. Listo, Nico. A ver, tenemos entonces una tablita donde tengo los días de la semana y tengo el dinero gastado durante cada uno de esos días. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es sumar. Correcto. Vamos a sumar todo lo que me gasté en la semana. A ver. ¿Listo? Entonces, con la ayuda de nuestra calculadora, ¿cuánto te da entonces? El profe es que yo ahorita había visto y lo había visto nomás al miércoles. Claro, porque no lo tenía completo. ¿Listo? Vuelvelo a sumar, no hay problema. Muy bien. Bueno, pues vamos a bailar las 4 partes. Bien. Bueno. Muy bien. 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 Ya, profe. Vale, ¿cuánto te dio? 10 mil... no, 10 mil 500, 10 mil 500. Correcto, te da 10 mil 500, muy bien. Listo, ¿y después de sumar qué es lo que sigue? La división. Perfecto, a ver, ¿cómo sabemos entre quién vamos a dividir? Entre el... porque aquí en los días de la semana los cuenta. Correcto. ¿Cuántos días de la semana tenemos? Tenemos 5. Correcto, muy bien. Entonces tenemos que dividir 10 mil 500 entre 5. Ya lo hice, profe. Da 2 mil 100. Correcto, muy bien. Entonces, en promedio, ¿cuánto me gasté diariamente? Es de 2 mil 100. Correcto, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo un dato me ayuda a resumir todo lo que yo hice? O todo lo que está yo en esa tabla. ¿Sí ven? Bien, Nico. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, del cual tenemos otra tablita. Y hay que responder estas cuatro preguntitas. ¿Listo? Bien, esto no es lo importante. ¿Listo? Vamos a responder entonces la A, la B y la D. ¿Listo? ¿Por qué no es importante escribirlas en una lista? Porque aquí ya las tenemos prácticamente en lista, amigos. ¿Sí ven? Listo. ¿Sí ven? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sabemos cuántas profesoras tiene el colegio? A ver, Dana, si me dio tu manito por ahí levantada. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el número total de profesoras? Sumando. Correcto. ¿Cuánto te da la suma? ¿Cuánto te da la suma? No te espero, no te preocupes. Me dio 36. ¿Listo? ¿Cuál dato que tenía, que tenía, que tenía qué? ¿La mayor qué? La mayor cantidad. Correcto. ¿Cuál de todos estos pesos tiene la mayor cantidad de profesoras? El 10. Correcto. Entonces, ¿cuál es la moda? El 59. El 9. Perfecto. Muy bien. Eso. Ahora sí vamos con lo nuevo, con lo de hoy. El promedio. ¿Viste lo que hemos hecho hasta ahora, no? Sí. Muy bien. Ya tenemos una parte adelantada. ¿Cuánto nos dio la suma? ¿Cuánto nos dio la suma? Ajá. 36. Perfecto. Muy bien. ¿Y esa suma qué es lo que le vamos a hacer? La vamos a sumar con el 59. Ajá. 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 Dividí. Ajá. Bien. ¿Dividir entre cuánto? ¿Cómo nos damos cuenta entre cuánto dividir? Contando. Correcto. ¿A quién le vamos a contar? Los números de pesos. Correcto. ¿Cuántos pesos tenemos? Tenemos. Cinco. Correcto. Entonces dividimos. 36 entre 5. Me da 72. Un 7, un puntico y un 2. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Un puntico. Un punto. Me da un 7, un puntico y un 2. ¿Cierto? ¿Cierto, Ana? Sí. Correcto. Entonces, recuerda lo que les dije a todos tus compañeros. La respuesta es el número que está antes del punto. O sea. O sea. ¿Cuál es el número que está antes del punto? Está antes del punto. El 2. Ah. El 7. El 7. Correcto. Entonces, ¿cuál es el promedio? El 7. Correcto. ¿Qué es este 7? ¿Qué significa? Pues que para que todos los pesos sean iguales, en cada uno debe haber ¿cuántos? Debe haber 7. Eso. Muy bien. ¿Listo, Ana? Correctísimo. ¿Listo? Muy bien. Niños. ¿Cómo vamos hasta ahí con el promedio? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿No bien? ¿Regular? ¿Listo? Miren que esta vez tenemos calculadora. Aquí lo podemos hacer. Mucho más fácil y mucho más rápido. Son los que ustedes aprenden a identificar qué es lo que vamos a sumar y qué es lo que vamos a dividir. ¿Listo? Muy bien. ¿Vale? Listo. ¿Diego está sentado? ¿Diego? ¿Listo? 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 Tenemos entonces aquí un quinto ejemplo. Un último ejemplo. ¿Sí? Tenemos tres equipos de baloncesto jugaron cuatro partidos. Los puntajes que obtuvo cada equipo se muestran en la siguiente tabla. Entonces, los tres equipos son volcanes, chicuelos y demoledores. ¿Sí ven? En el partido número uno obtuvieron estos puntos. En el partido número dos obtuvieron estos puntos. Y así sucesivamente en el partido número tres y en el partido número cuatro. ¿Bien? Luego nos hacen la pregunta. Imagina que quieres unirte al equipo que tiene en promedio la mejor puntuación. ¿A qué equipo te unirías? Entonces, ¿qué toca hacer, niños? Toca calcular el promedio a cada equipo. Volcanes, chicuelos y demoledores. ¿Listo? Entonces toca calcular tres promedios. Vamos a hacer entonces el de los volcanes. ¿Bien? ¿Cómo entonces hallo el promedio del equipo de los volcanes? ¿Quién me ayuda allí con ese promedio? Eso. Listo, Alison. ¿Eso? ¿Ahorita sí? Eso. Te escucho. Muy bien, Alison. ¿Sos allí? Hay que sumar. Eso. ¿Qué vamos a sumar? Los partidos. Exacto. Los puntos del equipo de volcanes en cada uno de los partidos. Muy bien. Cuarenta y cinco más cincuenta y nueve más setenta y nueve más setenta y nueve más setenta y siete. ¿Listo? ¿Cuánto te da esa suma allí en una calculadora? ¿Listo? ¿Cuánto te da esa suma allí en una calculadora? Doscientos sesenta. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma. Después de sumar, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos. Muy bien. ¿Entre cuánto vamos a dividir? La cantidad de partidos. Muy bien. ¿Qué son? ¿Cuántos? Cuatro. Muy bien. Tenemos entonces doscientos sesenta dividido cuatro. ¿Cuánto te da esa división? Sesenta y cinco. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el promedio de puntos del equipo de volcanes? Sesenta y cinco. Correcto. Muy bien, Alison. Gracias. Buena. Listo. 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 Ok. Bien. Seguimos entonces. Vamos con el promedio del equipo de los chicuelos. A ver yo por allí. ¿Quién más? Para darle entonces la palabra a Nicolás. Si no vemos nadie más. Eso. Vamos a ver por aquí. ¿Qué? Brian no lo ha escuchado en estadística. Listo, Brian. Vamos con los chicuelos. ¿Qué? 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 Profe, la suma es doscientos setenta. Doscientos setenta. Sí. ¿Eso te dio la suma del setenta y ocho con el sesenta y dos, con el sesenta y siete y el sesenta y cinco? Sí. Listo. ¿Entre cuánto dividimos? Cuatro y setenta. Cuatro dividido por setenta. Doscientos setenta dividido entre cuatro. Muy bien. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Sesenta y siete. Bueno, quiero que veas algo. Yo volví a sumar y la suma me da doscientos setenta y dos. Quiero que lo veas a sumar, por favor, rectifícalo. Setenta y ocho más sesenta y dos más sesenta y siete más sesenta y cinco. Setenta y ocho más sesenta y dos 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 más Así, profe. Sí, ah, listo. Entonces, 272 ahora dividelo entre 4. A ver si cambia el resultado. A 68. Correcto, muy bien. Ya tenemos entonces el promedio del equipo de los chicuelos. Muy bien, Brian. Muchas gracias, Brian. Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora a cómo es el promedio del equipo de los demoledores. A ver quién me dio a sacar ese promedio del equipo de los demoledores. Bueno, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Esto, Nico, volvíme a ayudar porque nadie me saltó la mano. Lo tengo a Alison también aquí, pero ya acabo de opinar. Así es, dale tú. ¿Listo? Toca repetirme los turnos. ¿Cuál te da la suma? 276. ¿276? A ver, yo acá, 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 ¿qué tal voy a decir? Bien, correcto. ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre 4. Bien. ¿Cuánto te da esa munición? 276.4. 69. Correcto. Listo, Nicolás. Si fueras tú, ¿a cuál equipo te irías? ¿Volcanes, chicolos o demoledores? Si te quieres ir al de mejor promedio. Al de demoledores. Correcto, ese es el mayor de todos. Muy bien. ¿Listo, Nicolás? Muchas gracias. A usted, profe. Bueno. Listo, chicos. ¿Cómo entonces vamos aquí con el promedio? Bien, profesor. Está muy fácil. Bien. Listo. Muy bien. Ok. Bien, chicos. Entonces, voy a mostrar aquí. Entonces. Documento nuevamente. Bien. 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 Entonces, tenemos aquí tres ejercicios. Miren que esta tablita ustedes ya la tenían en la actividad pasada. ¿Se acuerdan? En la actividad la semana pasada. O sea, que ustedes ya saben cuántas hojas hay en cada uno, ¿no? Como la acabaron de hacer la actividad, no sé si ya saben cuánto hay en cada uno, ¿listo? Bueno, aquí lo importante es que ustedes van a hallar el promedio de cada uno de estos ejercicios. Son solamente tres puntos. Uno, dos, tres. ¿Listo? Y van a hallar el promedio. Esa sería entonces la actividad por hacer. No, 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 no.